¿Qué es la aventura de Sidra? Estamos en el pueblo de Sidra, miren qué bonito, de verdad que como siempre le digo, Aplos, vengan acá, acompáñenme para que vean lo bien y lo bonito que está esto aquí. Este es un lago que según lo que tengo entendido fue hecho por el hombre y de hecho de verdad que si lo han mantenido en el municipio y se hicieron este tablado, no conozco mucho a este pueblo. Lo que sí le puedo decir es que en el mismo tablado han identificado las distintas especies que habitan en el área, como pueden ver desde las famosas gallinas de palos, que no soy muy amante de ellas, están en casa y una vez pisan mi patio son comidas a mis perras, pelícanos, esas son las especies que pueden encontrar aquí como tal. El municipio puso sanitizer, pero yo creo que se acabó y nadie ha aprendido a llenarlo. Otra cosa que también está aquí, es parte del canal, de los animales que son parte de este hábitat, las gallaretas, jicoteas, son bien comunes en todo Puerto Rico, los cuerpos de agua. Pero es que chula, si miras para ahí encima, vas a ver los puestos, como salen hacia arriba, me imagino yo que comiendo, ¿no? Pero bien, ahí, digo, se fueron ahora, pero están constantemente subiendo. Para acá. De las otras especies que habitan en esta área, si me preguntan que es un tacunar, no sé, esto por lo que puedo ver, es un tipo de cíclido, que lo introducieron como la mayoría de los animales aquí en Puerto Rico sin nada, por ejemplo, no sé, lo introducieron. Las chopas, esas están choretas por aquí, tampoco hay sanitizer. Aquí también pueden conseguir lo que son los peces barbudos, almejas, no me pregunto si son comestibles o no, no creo que sean comestibles. Yo no me las comería, ninguno de los que están aquí. De los otros animales que se encuentran en este hábitat, es la garza blanca y el guaraguau. Ah, mira, por aquí hay más. Bueno, el otro que hay aquí, yo no creo que les vaya a gustar mucho, es un invasor. Gracias a los irresponsables que habitan en esta isla, se pueden avistar lo que son caimanes. No creo que les guste la idea de encontrarse con un caimán, no es nada seguro. Y las tilapias. Mucha gente se las come, si me preguntan a mí, yo no me acabo de comer de ninguno. Miren, miren qué bonito. Otra rampa más, ahí. Miren qué floría. Miren, ponen vela allá, miren, miren, están saliendo de allá. Parece que tienen para desembarcar ahí, una rampa. Y por cierto, creo que hay una rampa también. Gente, recuerden suscribirse al canal, gracias por el apoyo. Suscríbanse, necesitamos que lo sigan compartiendo. Las pasadas semanas no pude subirle contenido porque tuve mucho trabajo. Yo no vivo de esto, yo tengo una responsabilidad bien grande. Pues, es mi trabajo principal. Así que nada, denle like, compártanlo, inviten a sus amistades a hacerse parte del canal. Déjenos saber su opinión sobre el contenido. Y nos pueden recomendar, como les hemos dicho previamente, dónde quieren que visitemos, qué temas les gustaría que hablamos. O nada, hagamos parte del contenido. Déjenos saber, mi gente, estamos listos. Hay muchas tortuguitas de esas, las hipoteas de aquí. Miren qué lindas. Gente, como les decía, gracias por el apoyo. Continúen dándole like al canal. No sé qué es, pero suena bien bonito. Así que nada, como les decía, continúen dándole like al canal. Compartan el contenido. A los que conozcan, invítenlos a ser parte del canal. Necesitamos poco a poco ir incrementando lo que es la cantidad de suscriptores. También tenemos páginas en Facebook. De igual manera se llama MarchTube. Y ahí pues me paso poniendo fotos y comentarios relacionados más a lo que es los vehículos 4x4. Y nada, para entrar en buenos debates, para plantear mi punto de vista sobre qué vehículo es mejor, cuál sí, cuál no. Nada, ayudamos a todos los vehículos 4x4, lo que es la naturaleza. Gracias, disculpen que es que el sol está bien fuerte. Y nada, ey, mi gente. Ustedes saben, no podemos salir sin refrescarnos. Gracias, familia. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.